La polina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque sol, 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 sol... ¿Cómo están, Rubén? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. A ver, chicos, ¿dónde nos quedamos ayer? La 45, ¿verdad? El problema 45, ¿ya? O sea, tenemos que hacer la 46. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, chicos, ¿se dan en algo? Soy el solito. A ver, entonces vamos a ver por acá, veamos el problema número 46. Bien. 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 ¿Cuántas personas hacen que están dentro de las 70? ¿Perdón? ¿Una pregunta, verdad? ¿De esas? Sí, de las 70 que viene a donde se envíe, ¿eh? ¿Ya? Ah, la 46. En ese problemita hay que ver algo. No, no. Gracias. 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 A ver. Lee lo que está en pizarra, ¿se puede apreciar? ¿Se aprecia? ¿Sí? ¿Todo? Bien. Ese problemita que tienen entre separadas las desafíes de la pre, de la sagrada y lo puse pensando que era otra idea, pero ahí han trabajado los de la idea de distribución. Trabajar distribuciones es fácil. No olvides, el problema es fácil si conoces la fórmula. La distribución, mira, la distribución de cada objeto indistinguible. ¿Qué significa cada objeto indistinguible? Significa que no se puede distinguir uno del otro. Básicamente, podrían ser elementos iguales o tal vez a oscuras, ¿no? Dependiendo de la condición del ejercicio o de la situación en que te encuentres, sería algo que no se puede distinguir. Básicamente, se usa cuando están oscuras o cuando tienes elementos iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Dice, los cuales lo vas a colocar en N recipientes, ¿correcto? Distinguibles. O sea, esos elementos que están indistinguibles, que no puedes distinguir o que no puedes diferenciar, lo vas a ubicar en recipientes que sí puedes distinguir. ¿Vale? Decir cajas, pollos, pollas, algunos recipientes en los cuales sí puedes decir quién va primero y quién va después. O sea, no necesariamente podemos establecer dónde va cada cosa, pero sí podemos distinguir cada uno de los recipientes. Puede ser cajas, puede ser pollos, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Está bien? A eso se llama distribución. Y la distribución de N elementos de K en K se calcula como la combinación con repetición de N elementos de K en K. Si puedes apreciar ahí, ¿correcto? Si puedes apreciar, distribución de N en K igual combinación con repetición de N en K y se calcula como la combinación simple de N más K menos 1 en K. Ahora, ¿qué es eso? Vamos a ver. La combinación con repetición está costada. Combinación con repetición. Ahí está. De N en K igual, otra vez, combinación de N en K más 1, pero N más K menos 1 en K. ¿Está bien? Ahora, un ejemplo creo que te va a ayudar mejor. Lee el ejemplo que está abajo. ¿Qué dice? Dice, una florería tiene rosas, sarmines y clavelos. ¿Correcto? ¿Sí? Dice, Raúl desea, Raúl desea comprar un ramo de 7 flores. ¿De acuerdo? ¿Cuántas formas tendría para comprar? A ver. ¿Qué hacemos ahí ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué aplicamos? ¿Combinación? ¿Qué? ¿Qué? ¡Claro! ¿Pero qué tipo de permutación? ¿De combinación, perdón? ¿De 8 en 5, 4 en 2, 8? ¿De 7 en 3? ¿De 8 en 3? ¿De 8 en 3? Ya está. En combinación, si te has dado cuenta, ¿qué se coloca en el número de abajo? En el número de abajo vas a colocar lo que quieres obtener, lo que vas a agrupar, lo que necesitas obtener. Pregunta, ¿qué cosa es lo que quieres obtener? ¿Quieres obtener la 1? Un ramo, muy bien, un ramo de 7. Entonces, el número de formas será la combinación 7 abajo, porque es lo que yo quiero. ¿Correcto? 7 abajo. ¿Y arriba qué voy a colocar? ¿Cuántas flores tengo en total? Para escoger. 3. Entonces, profe, eso no es posible porque arriba el total es 3 y es menor que el de abajo. Bueno, en este caso, si lo coloco así como está, no es posible. Pero, si estamos haciendo una compra, la compra no tiene orden, la compra. Al no tener orden, estamos hablando de una combinación. ¿Está bien? Pero, si te das cuenta, solamente tengo 3 tipos de flores y el ramo debe constar de 7 flores. ¿Qué significa eso? Que las flores no necesariamente tienen que ser distintas. Voy a necesitar, ¿qué cosa? Repetir alguna flor. O todas, tal vez, ¿no? Por ejemplo, podría comprar 7 rosas. O podría comprar 7 jazmines. O podría comprar, ¿qué te digo? 4 rosas y 3 jazmines. O 3 rosas, 3 jazmines, un clavel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en cualquiera de los casos, en cualquiera de los casos, ¿qué va a pasar? Va a haber repetición de flores. Y esa repetición no tiene orden. Al no tener orden, estamos hablando de una combinación con repetición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es de una combinación con repetición. ¿Y cómo se calcula? En lo que calcula, sí. En la combinación normal, 3 más 7 menos 1, la suma menos 1, en 7. Esto es igual a la combinación, ¿de cuánto? De 9 en 7. Aplica el complemento. ¿Recuerdas el complemento? En la combinación, ¿de cuánto? De 9, la resta 2. ¿Y esto qué es? Es 9 por 8 sobre 2 por 1. O sea, al final, ¿esto cuánto va a salir? Esto va a salir 30. Son 36 formas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa es la forma de ver una combinación con repetición. El 7 va abajo porque es lo que yo quiero, lo que yo necesito. Yo necesito un ramo de 7 flores. Y lo que tú necesitas, lo que tú vas a agrupar, siempre va abajo. Por eso coloco el 7 abajo. El total de flores que tengo iría arriba. En este caso, solamente hay 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no vais a pensar que siempre el número de arriba tiene que ser menor que el de abajo. El número de arriba puede ser mayor, también hay ningún problema. La cosa es que te des cuenta que puedes repetir los elementos y no hay orden. Esa es una combinación con repetición. Si hubiera orden, sería una permutación con repetición. Ya está en un cuadro de la forma. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si hablamos de distribución, o si hablamos de distribución, la distribución también es una combinación con repetición. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que vamos a aplicar en el problema número 46. ¿Está bien? ¿Sí? Eso es lo que voy a aplicar en el problema 46. ¿De acuerdo? A ver, en el problema 46, en el problema 46, se dice lo siguiente. ¿Te están diciendo? ¿Te están diciendo, mirad? Que tienes 9 hoyos. El número de hoyos es 9. Esto de aquí son los recipientes. ¿Están correctos? Los hoyos son los recipientes donde vas a colocar las esferas. En otras palabras, es como si fueran las cajas, ¿no? Los huecos, etc. ¿Está bien? ¿Qué vas a colocar en esos hoyos? A ver, vamos a colocar, dime, esferas o pelotas, ¿no? ¿Sí? Vas a colocar 7 blancas y 2 negras que son iguales. Estos son los elementos indistinguibles. Porque uno no puede distinguir. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Sí? Se dice que son elementos iguales. Uno puede diferenciar una de la otra. ¿Está bien? ¿Sí? Se aplica combinación o repetición cuando tienes que repetir elementos y no hay orden. ¿Se da cuenta? ¿Ya? En este caso, el número de formas sería así. Número de formas. Primero, vas a distribuir las blancas. Y después, vas a distribuir las negras. ¿Correcto? Primero distribuye las blancas y después distribuye las las negras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Entonces, entonces, vamos a ver. Sería la distribución, la distribución de 9 en 7 y la distribución de 9 en 2. ¿De acuerdo? Distribución de 9 en 7 blancas y la distribución de 9 en 2 negras. Y si aplicamos eso, sería la combinación con repetición de 9 en 7 y la combinación con repetición de 9 en 2. ¿Se acuerda la forma de repetición, rato? Combinación con repetición de 9 en 7 combinación con repetición de 9 en 2. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula la combinación con repetición? ¿Ya? Combinación de 9 más 7 menos 1 en 7 combinación de 9 más 2 menos 1 en 2. ¿Qué será? Combinación de 15 en 7 combinación de 10 en 2. A ver. 10 en 2 es 10 por 9, 2 por 1. 15 en 7, pucha, eso es 15 por 14 por 13 por 12 por 11 por 10, 13 por 9. Sobre 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Se acuerda, no? 7 factores, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que está. Y bueno, cuando operas, salte o ahí a ver que sale de operas, usa tu calculadora, simplifica, ¿cuánto sale? ¿Está bien? ¿Dime cuando sale? ¿Sale la clave B? ¿Pero sale? No, no sale B. ¿No? ¿No? Ah, no, A. Ah, ya, ahora sí. Sí, sí, me equilibré. ¿Dime cuando sale? Sale 289, 5, 7, 6. Eso es lo que sale. Repito. Así la verdad, como te digo, hice previo desde la pre, y la verdad no me di cuenta de lo que estaba trabajando, porque no lo hubiera puesto. Es una rojita, en la verdad. Es trabajar lo que es una distribución. La distribución trabaja con combinación con repetición. Esto es lo importante, como se ha servido para ver lo que es una premutación con repetición. Es la distribución de 9 pollos, tomados de 7 en 7, y la distribución de 9 hoyos tomados de 2 en 2. ¿De acuerdo? Distribución es la combinación con repetición de 9 en 7, con la fórmula que vimos al comienzo, y la combinación con repetición de 9 en 2. ¿De acuerdo? Aplicando la fórmula de competición con repetición, es 9 más 7 menos 1 en 7, 9 más 2 menos 1 en 2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y de ahí ya pues, 5 en 7, 10 en 2, ya pues, ok. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo importante acá más que nada es recordar lo que es una combinación con repetición, no sé si han trabajado eso en teoría. Creo que no, ¿no? Sí, han trabajado, no creo, ¿no? Bueno, ahí lo tienes. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver antes que nada lo siguiente. Vamos a ordenarnos un poco, si no, te vas a dormir. Estamos en el 46. A ver. A ver, 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 a ver. Y ahí está, acá está. Acá está. A ver, vámonos rápidamente un instante a ver al problema 51. Al problema 51, vámonos un ratito. ¿Sí? Y quiere que me diga cuánto sale. 51, ¿cuánto sale? Vamos. Como que calientas un poquito. ¿Cuánto? Ajá. Me dicen que sale 12, ¿cierto? ¿Cuánto sale? Dime. ¿Sí? Vamos a ver. En el 51 le dice un matrimonio decide comprar una radio y una cocina. Si te das cuenta, ahí tienes ya la letra I de por medio. ¿Qué sucede cuando tenemos la letra I de por medio? ¿Qué me indica? Multiplica más. ¿Ah? I se multiplica. Se multiplica. Ah. Vas a multiplicar, entonces, las opciones que tienes en la radio y las opciones que tienes en la cocina. No me acuerdo, es lo que tienes que multiplicar. ¿Cuántas opciones te dan en la radio? En la radio te dice 4, cocina 3, entonces sería 4 por 3, 12, ¿no? Problema sencillo para comenzar. Recordando el principio de multiplicación. A ver, otro más. Algo similar, también algo sencillo. El problema número 52. Bien, 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 bien. Muy bien. 60, ¿no? ¿Sí? Ese problema, en realidad, es sencillo. ¿De acuerdo? El problema 52 es fácil. Se dice que el número de banderas son 5, ¿o no? Bueno, y solamente vas a colocar 3. Al momento de listarlas en el mástil, solamente vas a usar 3. ¿Qué significa eso? Significa que la primera bandera, ¿cuántas opciones tiene? 5. La siguiente tiene una menos, la siguiente tiene una menos. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. La primera bandera, la primera bandera tiene 5 opciones. La segunda bandera tiene 4 y la tercera bandera tiene 3 opciones. Por lo tanto, el número de formas, ¿cuánto sería? Sería 5 por 4 por 3, que es igual a... ¿Estoy? Sí. Un problema sencillo. O te vuelvo a repetir, esto que calientes un poquito, si no, me vas a dormir, capaz. Porque hay algunos problemas que están un poquito complicados. Al menos para ti, que estás comentando un poquito. A ver. Gracias. 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 Bien, entonces sigamos por acá Vámonos ahora al problema número 53 A ver A ver Vámonos ahora al problema 53 Ajá Bien En el problema 53 Ojo Se dice que son 6 amigas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ¿Correcto? Se dice que 2 de ellas tienen que estar siempre juntas Y en los extremos Acuérdate que lo primero que tienes que analizar siempre Es la condición Y la condición más importante ahí es los extremos ¿Por qué? Porque las amigas juntas van a estar en los extremos Significa que van a tener para ellas Para ellas solamente dos opciones Esto es extremos En otras palabras Esto es para las amigas juntas Las amigas juntas van a tener solamente dos opciones Una vez que hemos hecho eso Obviamente Ahora vamos a analizar a las amigas Pero en la parte interna En la parte interna En la parte interna Estas amigas deben estar juntas Quiero que me digas ¿Qué pasa en la parte interna con las amigas? Claro Muy bien Sería pues La permutación de dos amigas Que es igual a dos factorials De donde el número de formas ¿Qué sería el número de formas? Sería dos Por dos factorials Por cuatro factorials ¿Todo bien? Noventa y seis ¿Todo bien? ¿Sí? Date cuenta Que primero hemos analizado la condición Y la condición siempre está En este caso con las amigas ¿No? Pero bueno Por eso analizamos primero los extremos Y para que te des cuenta De la diferencia que hay Entre este problema Y un problema sin esa condición Vámonos ahora Al problema número sesenta ¿Ya? Y regresamos A ver Problema sesenta Quieres que me diga ¿Cuánto sale el problema sesenta? Si no Fácil ¿No? A ver En lo que responde al problema sesenta Para que vean la diferencia que hay El problema sesenta te dice ¿Qué cosa? ¿Sí? Se está diciendo Cinco chicas y dos varones O sea son siete personas ¿De acuerdo? Tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete ¿De acuerdo? Deben ser tal ¿Esto está? Que las chicas Tienen que estar juntas Las chicas Las chicas Tienen que estar juntas Ahí están ¿Correcto? Eso se considera como uno ¿Recuerdas? Y ahí sí Como no hay una condición adicional Que me digan acerca de que están en un extremo O alguna otra condición Podemos trabajar todo esto Con un solo bloque Y trabajarlo junto con el resto Aquí no lo podíamos trabajar con el resto Porque teníamos la condición aparte Que se tiene que estar en otro extremo En cambio acá si no hay condición Podemos trabajar esto Con un solo bloque Y unirlo con los dos hombres Que están por este lado O sea en ese caso sería La permutación del extremo ¿Se vendría a ser tres partes de eso? ¿De acuerdo? Y ahora Nos vamos a la parte interna La parte interna Sería la permutación de cinco Que es igual a cinco factorial Entonces por acá ¿Qué tenemos? Tenemos el número de formas ¿Qué sería? Sería tres factorial Por cinco factorial ¿Todo bien? Sí, recordando lo que ya hemos estudiado ¿Sí? Bueno, entonces ahora nos regresamos Al problema número 54 A ver qué tal No, acá es la permutación de tres Porque es uno, dos Y este bloque que está acá Es el tercero Entonces se toma como uno solo Uno, dos, tres Permutación de tres Arriba era permutación de dos Porque había la condición De extremo Por eso lo trabajé por preparada ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto? 126 Me dicen que sale el problema Ajá 54 A ver En el 54 ¿Qué dice? Dice De esta manera diferente Podrán ubicarse Ocho amigos En una carpeta Con capacidad para tres Y a él siempre está sentado En la carpeta A ver El número Número de amigos Es 8 Entonces por acá El número de formas Sería de la siguiente manera Obviamente Primero lo que voy a hacer Es escoger Y luego Voy a ubicar ¿Es correcto? No es correcto Porque si te acuerdas La carpeta solamente tiene Tres lugares Si la carpeta tiene Solo tres lugares Eso significa De que no puedo Colocarlo a todos Entonces lo primero Lo primero que tengo que hacer Es escoger Es escoger Quienes son los que se van a sentar No porque no te dicen Que los hombres Deban estar juntos Los hombres no te dicen Que deben estar juntos Eso que tú me dices Sería si te dijeran Que los hombres Deben estar juntos Y las mujeres Deben estar juntos Los hombres No tienen que estar juntos Necesariamente Por eso Multiplica Para pedir ayuda ¿Ya? Bueno Como te iba diciendo Entonces El número de formas Sería Primero escojo Cuáles son las tres personas Que se van a sentar Y después las ubico En la carpeta Eso se llama Problema de orden ¿Está bien? Entonces ¿Qué es escoger? Pero ojo que al escoger Hay un pequeño problema Se dice que Hay una persona Que siempre va a estar ¿Quién es? Se dice Que Alex Siempre está sentada En la carpeta O sea Cuando escoge Hay que tener en cuenta Que Alex Es Fijo ¿Correcto o no? Alex es Fijo Y si Alex es Fijo Pregunta ¿Cuánto voy a escoger Entonces en realidad? Deberían ser tres Pero bueno Deberían ser tres Pero Solamente voy a escoger Dos amigos ¿Correcto o no? Y el total También va a cambiar Porque ya no van a ser siete ¿No? O si Todavía no van a ser ocho Porque como Alex es fijo Hay uno menos O sea Serían siete ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces Cuando escojo Sería Con el coge mayor Sería la combinación De siete amigos Que me sobran De los cuales Solamente quiero dos Y Cuando ubicas ¿Qué sería lo que vas a ubicar? Lo que vas a ubicar ¿Qué sería? Las tres personas Que ya tienes Alex y los dos amigos Adicionales O sea Estamos hablando De la permutación De tres elementos ¿No? ¿Eso vendría a ser? ¿Cuándo? Opera Combinación de siete en dos Eso es veintiuno Y tres factorial Eso te sale Ciento veintiuno ¿Está bien? ¿Se capta? Es un problema Senzivo ¿Está bien? Ahí miraron Y si todo está bien Vamos al problema Cincuenta y cinco Como aquí me decían O sea Tengo ocho amigos Ocho amigos Y tengo solamente Una carpeta Con tres asientos Cuando tengo Menos lugares Que personas Hay que hacer Primero escoger Y después explicar ¿De acuerdo? Cuando escoges Deberían ser tres Pero como Alex es fijo Ya no van a ser tres Sino dos Porque uno de ellos Ya está siempre ahí Entonces Ya vas a coger Dos amigos Y en total Ya no van a ser ocho Porque Alex es fijo O sea Hay uno menos Que está Para escoger Entonces serían siete Como sería Escoge En combinación Sería combinación De siete amigos Que me están quedando De los cuales Solamente quiero dos ¿De acuerdo? Ahora Cuando escoges Estos dos Junto con Alex Ya serían tres Y esos tres Deben estar Ubicados en la carpeta O sea Sería Como es fila En la carpeta Sería permutación De los ¿De acuerdo? Esto de acá De esos viernes Sale 21 21 por 6 Porque el factorial Sale 120 ¿De acuerdo? Ajá Perfecto Problema Número 55 ¿Qué sale? Me dicen que sale A ver 180 ¿Vale? Veamos En el 55 Que dice A ver Dice El traficante Un barco Solicita Dos oficiales Y cuatro Marineros Se presentan Cuatro oficiales Y seis Marineros A ver O sea Tengo un total De cuánto? Son seis Oficiales ¿No? Total de Cuatro oficiales Y seis Marineros Oficiales Son cuatro Marineros Son seis ¿Qué necesito? A ver Necesito Oficiales Marineros Son dos Oficiales Y cuatro Marineros Si mal no recuerdo ¿Todo bien o no? ¿Sí? Y ahí está Pero ojo El número de formas Primero ¿Qué cosa voy a hacer? Primero voy a escoger Quienes son Y después Escoger ¿Qué hago? Escoger Y Asignar A Los Oficiales Si te das cuenta Los oficiales Te dicen Que tienen Diferente Cargo ¿Correcto? No Los oficiales Tienen Diferente Cargo O sea El problema No solamente Es escogerlos Sino al final Tengo que asignarle Un cargo ¿Estamos de acuerdo? Escoger Es fácil Porque no tiene Orden O si tiene Orden Cuando escoges No hay orden O sea Acá sería Combinación De cuatro En dos Y Acá sería Combinación De seis En dos ¿Correcto? Cuando asignas ¿Qué sería? Si tienes Dos oficiales Eso sería Para dos cargos Sería La permutación De dos ¿No? Bueno ¿Están de acuerdo? Sí Solamente Hay dos cargos Para dos oficiales Dos Uno O sea Permutación De dos Bueno Pues a la Combinación De cuatro En dos Es de seis Combinación De seis En cuatro Es quince Y dos Factorial ¿No? O sea Que va a salir Ciento Ochenta ¿No? ¿Está bien? Sí Vamos hasta ahí ¿Ya va calentando ya? Problema sencillo Primero Dime Permutación De dos Al final En el problema Número Cincuenta Y cinco Porque te dice Que los Oficiales Tienen Diferentes Cargos Por decirte ¿No? Presidente Vicepresidente ¿Está bien? Una opción Sería Presidente Vicepresidente Y otra Sería Vicepresidente Y presidente O sea Al revés Por eso Permutación De dos ¿Puedo Permutar Los cargos? Bueno Si sale lo mismo Puede ser Sí No hay problema Bien Entonces Sigamos Sigamos Por acá Vamos a ver Estamos ahí Ya Cincuenta y seis Vamos Cincuenta y seis Creo que nos Deja Ese Problemita A ver Ese Cincuenta y seis Te dice Que el número De personas Es igual A un número Que no conozco X Y el número De saludos Es 325 ¿Se acuerdan Cómo se calcula El número De saludos Como Es N por N menos uno Entre dos En otras palabras La combinación De X Personas Tomado De dos En De dos En dos 325 Y esto Cuando lo Resuelves Es X Por X Menos uno Sobre dos 325 Operas 26 ¿Sí? Es un problema Sencillo Fácil de ver ¿No? Ojo de alta Al final Y el problema Se resuelve Fácil A ver Ya veo Está más calentito Así que Voy a ver Uno más Por acá Ajá Problema Problema 57 A ver ¿Qué sale 57? ¿Qué sale 57? Claro No hay un problema Similar También ¿No? El problema Que está más arriba Era con 10 ¿No? ¿Sí? Con 9 No me equivoco A ver Si más no recuerdo Te dice que el número De personas Es 9 ¿Correcto? 9 Y ahora El número de personas Dice que vas a sentar Se sientan ¿Cuánto se sientan? 5 ¿No? Claro Se sientan Dice 5 ¿No? Se sientan 5 Alrededor De una mesa Entonces El número de formas ¿Cómo sería? Primero ¿Qué voy a hacer? Primero Voy a escoger Ya te dije Cuando hay menos asientos Primero Escojo Y después Ubico Primero Escoges Y después Ubico ¿De acuerdo? ¿Cómo sería eso? Cuando escoges Cuando escoges Es 9 Y 5 Sería Combinación De 9 Y 5 Y cuando ubicas Ojo Ya no tienes 9 Tienes 5 Pero como es Ojo Alrededor De la mesa Alrededor De una mesa Estamos hablando De la permutación Circular De 5 ¿O no? Porque es Alrededor Es una permutación Circular ¿Está bien? Entonces ¿Qué salga? 9 Por 8 Por 7 Por 6 Por 5 5 Por 4 Por 3 Por 2 Por 1 Circular De 5 Eso es ¿Cuánto? Eso es 4 Factorial En donde va a salir 3.024 ¿O no? ¿Todo bien? Sí, que va a ser Un problema similar A ver Uno más Dejemos un rato El 58 Y quiero que me digas ¿Cuánto sale El 59 A ver ¿Qué? 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 Gracias. 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 Permutación de 5 es simple, pero es circular, porque es alrededor de la mesa. La permutación circular siempre es el factorial de un elemento menos. ¿Ya? Claro, no puede ser 6. A ver, se dice que el número de banderas es igual a 3. Y te están pidiendo el número de señales. Al decirte que no es necesario usar todas las banderas, te están diciendo que puedes usar solo una bandera. O puedes usar dos banderas. O puedes usar tres banderas. ¿Correcto? ¿Sí? Eso dice. Se dice que no es necesario usar todas. Significa que puedes usar una, puedes usar dos o puedes usar tres. Ahora. En este caso sería una bandera, dos banderas, tres banderas. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué aplico? ¿Qué aplico? ¿Hay orden o no hay orden? ¿Hay orden o no hay orden? ¿Hay orden o no? Si hay orden, empleo permutación. Si no hay orden, es combinación. ¿Hay orden o no hay orden? Claro que sí, ¿no? Porque tenemos, ¿qué cosa? Señales. Las señales tienen orden, ya no se leen. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entonces, ¿qué hacemos? A ver. Preguntar. Pero preguntar utiliza todos los elementos. Y una bandera no hay, o dos banderas, no hay todos. ¿Qué se usa cuando no se usan todos los elementos? ¿Recuerdas? Se usa el principio de multiplicación. Entonces, dime. Si son tres banderas, y voy a usar una, dos banderas. Aquí serán tres opciones. O. La primera bandera, tres opciones. Y la segunda bandera, dos opciones. O. Primera bandera, tres. Y. Segunda bandera, dos. Y tercera bandera, uno. ¿Me dejo entender? El principio de multiplicación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? Entonces, ¿de cuánto hablamos? Esto me sale quince. Estamos hablando de quince mensajes. ¿Todo bien? ¿Está creada la idea mucho? Sí. Fácil, ¿no? Conoce las ideas, pero no es fácil. Ahora tienen que aprender las ideas. Vamos. A ver. Vamos a ver. Si están ahí todavía conmigo. Veamos. Le dejemos un rato el cincuenta y nueve. Hicimos la sesenta. A ver. Uh. Uh. Ya. Hagamos el seis uno. A ver. A ver. ¿Qué tal está esa idea? Problema sesenta y uno. A ver. ¿Cuánto sale? Ajá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Un saludo. Gracias. 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 Me dice que sale 185. Ajá. A ver. ¿Y si el problema está fácil? A ver. A ver. Veamos si se progresso mucho. Me dice. ¿Qué me dice? Me dice, en una reunión hay 10 personas, 6 hombres y 4 mujeres. Tenemos un total. Hombres 6, mujeres igual a 4. ¿Estoy bien o no? ¿Sí? ¿Qué más? Dice, ¿de cuántas personas diferentes se puede elegir un grupo de 4 personas? Ajá. ¿Un grupo? De 4 personas, ¿correcto? ¿Dónde? ¿Dónde te dice que haya al menos 2 hombres? ¿Qué significa que haya al menos 2 hombres? ¿Qué significa que haya al menos 2 hombres? A ver, muchachos. Claro, mínimo 2, pero puede haber, puede haber más, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué opciones tengo para los hombres? Tengo la opción de tener 2 hombres o 3 hombres o 4 hombres. ¿Estás de acuerdo con eso, no? ¿Sí? Podría ser más, pero como solamente es un grupo de 4, hasta 4, ¿no? Pues fuera más, podría llegar a ser 6. Pero no, pues el grupo es de 4. Y ahora, ya analicé los hombres, faltaría las mujeres. Si hay 2 hombres, acá faltan mujeres, faltan 2. 3 hombres, mujeres, acá falta 1. ¿De acuerdo o no? ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Calculamos, pues, el número de formas. El número de formas, ¿a qué será igual? Vamos. ¿Cómo es? Grupo, mira, grupo, no me importa el orden. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Aquí qué sería? Ahí sería la combinación de 6 en 2 y la combinación de 4 en 2. O, o, ¿acá qué sería bien? Combinación de 6 en 3 y combinación de 4 en 1. Acá, o, ¿vale? De acá, la combinación de 6 en 4, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué sale al final? Me dicen que esto sale a ser resuelto. Me sale 185. A ver, verifíquenlo. ¿Qué dicen, joven? ¿Está bien? ¿Qué? Ya, está. Perfecto. Bien, entonces, entonces, ahora, ya te han calentado. Profe, disculpenme. Profe. Bien. Profe, disculpenme. Me acuerdo que una vez usted hizo un tipo como que una fórmula de que cuando era al menos uno era todos menos ninguno, algo así. Y acá no podría aplicar eso de ahí. Aquí es al menos uno. Aquí es a lo más, ¿no? Mínimo dos. ¿Me entiendes? O sea, no... Como te digo, no tendría razón de ser. Mejor hacerlo así por separado. Ya, profe, está bien. Gracias. Al menos uno, sí. Todos menos ninguno. El mejor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe, sí. Listo. Entonces, sigamos. Ahora, vámonos al problema. Le damos... Ya. ¿Quiere calentar un poquito? Ya está un poquito más calientito. Vamos al 47. Regresemos al 47. A ver. Vamos al 47. A ver. A ver. Gracias. 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 ¿Cuántos trabajan ahí? Me dice el número de corros. Pregunta en el corros importe el orden? A ver. A ver, vamos al problema 47, ¿no? Sí. El problema 47. ¿Qué me dicen en el problema 47? El problema 47 me dice que hay 10 participantes, ¿correcto? O sea, el número de participantes es 10, ¿correcto? El coro tiene que ser de 6 personas. ¿Está bien o no? Sí. Pregunta, si tengo 10 participantes y tengo un coro de 10 personas, una pregunta sencilla, ¿podría calcular cuántos coros son o no? ¿Sí? Cuando hablo de coro, cuando hablo de coro acá, ¿me importa el orden? ¿Qué dicen? Dime, cuando hablo de coro, ¿importa el orden? No. Y si no importa el orden, obviamente voy a combinar. ¿De acuerdo? Estamos hablando de coro, estamos hablando de sin orden. ¿Sí? ¿Sí? O sea, el número de coros, el número de coros, ¿cuánto sería el número de coros? La combinación de 10 en 0, ¿no? Que es igual a la combinación de 10 en 4, y eso sale 210, ¿no? ¿Es correcto o no es correcto ahí? ¿Sí? ¿Edificalo? Claro, no importa el orden. No importa el orden, los coros no importa el orden. El problema está en los días. Los días que vas a usar los coros dicen que tienen que ser diferentes de coros. ¿No me acuerdo? Pero no, el coro es patrimonio. Entonces, ahora sí. Se están diciendo el número de forma para tener el primero, el segundo y el tercero, pero me están diciendo que tiene que ser diferente de día. ¿Correcto o no? ¿Correcto ahí? ¿Eh? Diferente de día. Entonces, entonces, hablemos. Si hablamos de... ¿Qué tal? ¿No? Diferente de día, no, ya son días diferentes, diferente de coros. ¿Correcto? No, ya son tres días distintos. Estamos hablando de que tiene que ser diferente de coros. ¿Está bien? Pregunta, el primer coro, ¿cuántas opciones tendrías para escogerlo? En tres días diferentes, quiero tres coros también diferentes. El primer coro, ¿cuántas opciones tendrías para escogerlo? Tengo 210 opciones, el primero sería 210. ¿Y el segundo coro? ¿Cuánto sería? ¿Sí? O sea, tiene que ser diferente, o sea, no puedo repetir. 209 y por consiguiente, el siguiente sería 208. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Y después de multiplicar, ¿qué se obtiene? ¿Veis o sale, seguro? Claro, ahí nos sale 91, 290 y 1, 20. Eso está bien. ¿Todo bien? Esta previa es el problema número 47. ¿Difícil? No, señor. Ya habiendo repasado las ideas anteriores, creo que este problema es relativamente sencillo. A ver. Hasta este, hasta este. Ya. A ver, problema 58. Vamos. 58. ¿Ya? Problema 58. ¿Ya? ¿Ya? Bueno. ¿Ya? 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 ¿De 60 o 4 a 60? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo te dicen que tiene que ser mayor que un millón? ¿Cómo te dicen que tiene que ser mayor? ¿Cómo te dicen que tiene que ser mayor que un millón? ¿Cómo te dicen que tiene que ser mayor que un millón? ¿Cómo te dicen que tiene que ser mayor que un millón? ¿Cómo te dicen que tiene que ser mayor que un millón? ¿Y las cifras o los dígitos que vas a usar? ¿Cuáles son los dígitos? ¿Cuáles son los dígitos? ¿Cómo te dicen que tiene que ser mayor que un millón? ¿De qué va a depender que el número sea mayor que un millón? ¿De qué dependen? ¿De qué dependen? A ver... Dependería no del último dígito, del primer dígito. El primer dígito. Que puede tener tres opciones. ¿Qué bien? ¿El primer dígito? ¿Puede ser dos? ¿Puede ser tres o puede ser cuatro? ¿Están bien o no? Tiene que ser 2, 3 o 4 De acuerdo Ahora, si es 2, uso un 2 Me queda 0, 2, 3 3, 4 Acá me va a quedar Si uso un 3, me queda quedar 0, 2, 2 3, 3, 4 Y si uso un 4, me va a quedar 0, 2, 2 3, 3, 3 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, hay que aprender que salen nuevos números El primer número no lo puedo mover No se puede mover, porque Tiene que mover un x acá O sea, como voy a ordenar Aquí voy a hacer una permonización A ver ¿Tengo elementos repetidos o no tengo elementos repetidos? O sea, ¿de qué estamos hablando? En este caso sería la permonización con repetición Permuntación de 6 dígitos Con repetición de 3 números 3 Permuntación con repetición de 6 dígitos Con repetición de 2 números 2 Y 2 números 3 Permuntación con repetición de 6 dígitos Con repetición de 2 números 2 Y 3 números 3 6 factorial sobre 3 factorial, 6 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 6 factorial, 2 factorial, 3 factorial. ¿Qué sale en la primera? Dime. 120, ya. En la primera sale 120. ¿En la segunda? ¿Cuánto sale? Muy bien, 180. ¿Y en la tercera? 60, muy bien. Vale recalcar que es o 2, o 3, o 4, ¿no? O sea, estos números tienes que sumarlos. Al final te va a salir 300. ¿Todo bien? Claro, o sea, estábamos hablando de 360 números. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? Háblame. Repito. Mira, prácticamente necesitamos una cosa. Necesitamos analizar mayor que un millón. Para que sea mayor que un millón, tiene que ser el primero 2, 3 o 4. ¿De acuerdo? No hay otra opción. Los números que quedan, después de usar el 2 me queda E, después de usar el 3 me queda E, después de usar el 4 me queda E. Para obtener nuevos números, estos no se pueden mover. Pero si ustedes pueden mover con este, el resto. Entonces sería cosa de mover números, eso es para notar. Y como tengo elementos repetidos, sería que hemos de nuevo repetición. De 6 en 3, de 6 con repetición de 2 y 2, de 6 cifras con repetición de 2 y 3. Operamos y me sale 360. ¿Todo bien? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ya está. A ver, a petición de unos compañeros, el problema 62. A ver, revisen el 62. ¿Cuántos hay? Cerebro. Pesito médico. ¿Qué dices? A ver, el problema 62. A ver, miren. Están pidiendo el número de formas. ¿El número de formas de qué? A ver. ¿Qué queremos? Dice el número de formas de escuchar en la misma carpeta el seminario de razonamiento matemático. ¿Te acuerdas ahí? Seminario. No, escuchar el seminario. No, escuchar el seminario. Seminario en la misma carpeta. Claro. Bueno, entonces, ¿qué necesito para escuchar el seminario? Bueno, si quieres escuchar el seminario, ¿qué hago primero? Dime. Bueno, primero, lo que voy a hacer es escoger el local. ¿No? Después de escoger el local, ¿qué voy a hacer? Voy a escoger el aula. Y después de escoger el aula, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a escoger la carta. La carta. ¿Correcto o no correcto? Sí o no. ¿Pero qué falta ahí? Ya escogí, ojo, ya escogí el aula, ya escogí, ¿qué cosa? Escogí la carpeta, escogí el local. ¿Qué falta? ¿Y qué falta? Sentarse, ¿no? O no, no solamente vas a escoger la carpeta, ¿no? O no, tiene que sentarse, ¿no? O sea, ubicar en la carpeta, que voy a ir a tu compañero. Pero bueno, hay que ubicar, hay que sentarse. Entonces, veamos. El local, a ver. El local. Por datos del problema, por datos del problema, ¿qué tenemos? A ver. El local. ¿Cuántos locales hay? Dos. Bien. Aulas, ¿cuántas? Cinco. Carpetas, doce. Y ahora vamos a sentarse. Pregunta. Si vas a sentarte, obviamente estamos hablando de tres alumnas, ¿no? Tres alumnas que se van a sentar. Si son tres alumnas que se van a sentar y la carpeta tiene cinco lugares, eso es lo que dice, ¿no? O no. Entonces, la primera alumnita, ¿cuántas opciones tiene para ubicarse? A uno. Tiene cinco, porque acá ya tiene cinco. La siguiente alumnita tendrá que es un sitio menos y la siguiente alumnita un sitio menos. Ahí está. Lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos hablando de cuánto, dime? Al momento de operar. ¿Te sale todo? Dime. Multiplicas todo y dime cuánto sale. ¿Todo bien? Eso te va a salir siete mil doscientos. Siete mil doscientos maneras, ¿correcto? De poder sentarse las tres chicas en una misma carpeta a escuchar el seminario del curso más fácil de todo lo que es el razonamiento matemático. ¿Todo bien? Bien, muchachos. Quedan algunos problemitas. El día lo hacemos el miércoles. Sí que no lo hacen ustedes antes de pasar a operadores. ¿Está bien? ¿Sí? Aquí les voy a enviar algo que he estado enviando a todos los tipos. Espero que sea grande. Estaba revisando por ahí. Y tengo algo para acá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí está. A ver, chicos. Es un archivo que les voy a enviar. Es un examen. Es de la PRE. ¿Ya? Es el primer examen de la PRE. ¿Sí? ¿Ya? Quiero que lo revisen, lo resuelvan. Son los primeros temas. ¿Ya? Eso te va a subir como cuando repitas. ¿Está bien? Los primeros temas. A ver si te acuerdas los primeros temas. Espero que te hagas bien. Yo tengo las claves, por si acaso. ¿Ya? Así que lo resuelven y el día miércoles te pasan las claves a ver si te ha salido bien. A ver si ingresaste. A ver, ojalá. Si alguno no lo puede descargar, pásalo por WhatsApp ahí. Claro, corregimos, ¿no, profe? ¿Ya? A ver, resuélvanlo. ¿Ya? Sí. Mucho cariño para ustedes. A ver, ojalá que aprueben. A ver. ¿Ya? Sí, chicos. Los dejo. Me voy a almorzar. Tengo algo. Pero, profe, eso se lo tenemos que entregar a usted o cómo va a ser el procedimiento. No lo escucho muy bien. Ustedes resuelvan. Quiero que lo resuelvan y envía miércoles de paso las claves y me dicen qué tal está, pues, a ver, qué tal. Y lo dicen que saben de todo lo justo. Ya, resolvemos todo y ya se le enviamos las claves a usted. Claro, y ahí vemos, ¿ya? Ya, profe. Chévere.